¿Cómo estás? Pues en este video no te voy a hablar ni de inversiones, no te voy a hablar ni de divisas digitales, ni de cómo estamos ganando miles de pesos en esta nueva economía global. No, no, no. Hoy me tomé el día, o sea, la tarde, para hacer algo diferente. Gracias a que en los últimos meses, pues, hemos hecho las cosas, pues, de la mejor manera posible y muy enfocados y sobre todo con mucha fe, hoy decidí hacer algo diferente. El video de hoy es diferente. En lugar de recibir, como hemos estado recibiendo en estos últimos días, mi objetivo hoy es dar. Así que me vine hoy aquí, yo estoy en Reynoso, Tamaulipas, es donde vivo, en México. Tenía una bolsa de juguetes por ahí que dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a darlas, tengo que ir a donarlas. Responderle a la vida como me ha respondido a mí en los últimos meses. Creo que una de las satisfacciones más grandes que uno puede vivir es causarle una sonrisa o hacerle un buen momento a una persona. Entonces, me traje una, me traje junto con un amigo, unas bolsas llenas de juguetes y, bueno, te voy a compartir cómo las voy a regalar por aquí. Gracias por verme, por seguirme. Te deseo una noche buena con tu familia, que te la pases muy bien y espero verte pronto. Que estés muy bien, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues así terminamos, así cumplimos el objetivo de hoy, de este 24 de diciembre. La verdad que estuvo excelente. Los niños se me aventaron en brazos nada más diciéndoles de que les cobraba por el regalo un abrazo. Entonces, estuvo muy padre. Como siempre, cuando uno da algo, recibe 10, 20 veces más. La verdad que es una satisfacción enorme. No quise quedarme con las ganas. Y bueno, espero que así como hice esto yo, tú también lo puedas hacer. Imagínate si compartiéramos esto y que 5 personas de las que tocamos lo compartan con 5 personas más y esas 5 personas con 5 personas más y con otras 5 personas más. Crearíamos una epidemia, crearíamos algo muy chido en cualquier parte del mundo. Donde me estés viendo, creo que el impacto sería muy interesante. Entonces, pues bueno, así termino yo la tarde de este 24 de diciembre. Te deseo lo mejor con tu familia. Feliz Navidad, con las personas que tengas ahí cerca de ti. Y bueno, pues a darle con todo porque esto apenas comienza. Vienen cosas muy chidas, muy buenas. Gracias por seguirme. Gracias por ver la información. Ojalá y te sirva. De verdad, lo hago con mucho corazón y con mucho aprecio. Y de verdad, espero lograr un cambio. Te mando un abrazo hasta donde estés. Mis mejores deseos. Y espero verte pronto. Hasta luego.